Bienvenidos a Historia de Mangakas, hoy vamos a recapitular las historias más importantes de Yuki Tabata, mangaka de Black Clover. Hungry Joker consta de un episodio publicado en el año 2011 en la Shonen Young, siendo su debut como mangaka. La obra está protagonizada por Haiji, un chico científico que ayudará a dos hermanas, las cuales viven alejadas de la ciudad. En este universo surge un virus que provocará que la vida silvestre evolucione y se vuelva una amenaza para la vida humana. Esto causará que se cree un grupo de científicos para combatir esta amenaza, los cuales se hacen llamar los White Jokers. Hungry Joker consta de 24 episodios publicados en el año 2012 hasta el año 2013 en la Shonen Young. En esta historia tendremos como protagonista a Haiji, un chico científico que tiene que investigar un cadáver junto a su asistente llamada Chitose. Pero este cadáver resurgirá como un mutante, hiriendo a Haiji en el estómago. Él le pedirá a su asistente que le pase una manzana negra que tiene en el laboratorio. Esto provocará que nuestro héroe consiga poderes y logrará liquidar al mutante. Pero esto fue orquestado por alguien que sabe muy bien de la manzana y que se vincula con la niñez de Haiji. Black Clover consta de un episodio publicado en el año 2014 en la revista Shonen Young Next. En esta obra conocemos a Asta, un chico imprudente y ansioso que tiene una fuerte enemistad con Juno. Un amigo de la infancia que es muy habilidoso con la magia. Aquí se nos presenta una faceta de esta rivalidad y cómo tienen que hacerle frente a un arquetípico villano. Black Clover consta de 331 episodios publicados en la Shonen Young en el año 2015 hasta la actualidad. En esta obra seguiremos a Asta, un chico que desea convertirse en el rey de los magos. Pero su forma de ser impaciente e inmadura le causará muchos dilemas, aunque tiene una increíble fuerza de voluntad entrenándose todos los días. Además, observaremos cómo su amigo Juno mejorará y cómo fue bendecido con la magia del viento. Pero las cosas se complicarán cuando le otorgan un grimorio a los aprendices. Este es un libro que saca el mayor poder del portador de este. Y Juno conseguirá uno de cuatro hojas de trébol, mientras que Asta no recibirá nada. Pero Juno será atacado, ya que le quieren robar el grimorio. Y Asta luchará para salvar a su amigo, aunque será derrotado. Pero Juno le recordará a Asta que son rivales. Aquí se despertará de la nada un grimorio oscuro para Asta, que le permitirá terminar con el villano, dando inicio a esta obra. Y esto fue Historia de Mangakas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!